Saludos a Producciones Pegaso que está por acá Pues bueno, siendo testigo y para que ustedes también sean testigos de este evento de 15 Primaveras De Gaby, saludos, saludos allá para Gaby, para su papá Y también para la señora, su mamá, la señora Marisela Y para don Gabriel, claro que sí, saludos Y les estoy pasando muy bien en esta noche Vamos a enviar, esperemos que con esto salgamos de nuestro compromiso Y bueno, únicamente queremos que ustedes bailen y disfruten y la pasen bien bonito Vámonos con esto, los invitamos a bailar, dice así ¡Eso! ¡Adiós! ¡Enrico! ¡Coyó! ¡Oh, yeah! Es muy bonita por tu forma de ser Y su respeto vale mucho más ¡Ey! Es muy bonita por tu forma de ser Y su respeto vale mucho más ¡Eso! ¡Ay, déjame! ¡Carnija! ¡Oh! ¡Rinco! ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Adiós! 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 Es muy bonita por su forma de ser, y su respeto vale mucho más. Es muy bonita por su forma de ser, y su respeto vale mucho más. Es muy bonita por su forma de ser, y su respeto vale mucho más. ¡Vamos, que no! ¡Oh, solo, solo, solo! ¡Mira lo más chamarrita! ¡Escotidito te lo tenías! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ese movimiento! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso! ¡Báilale, báilale, báilale, báilale! ¡Ese, ese, ese! ¡Y seguimos adelante! ¡Cómo se viene el musical! ¡Y sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue la fiesta! ¡Y seguimos adelante! ¡Con ritmo y con sabrosura! ¡Y seguimos! ¡Y eso dice para que tú no bailes, chiquita! ¡Báilale! ¡Ay, cosparrón! ¡Miren nomás, miren nomás! ¡Impresionante! ¡Oh! 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 En una vez que anduvio una vieja medio pizón Y con un ángel que tenía que le deducir porón En una vez que anduvio una vieja medio pizón ¡Tengo un ahora que tenía que le deducir porón ¡Abra, baile, báile, 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 báile. ¡Oh! ¡Ese coscorranazo! ¡Ay! ¡Báila, baila, baila, chaparra! ¡Gracias! 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 Y a todos sus hijos También a su esposo Al señor Adán Blass Y al señor Salvador Ramírez ¡Saludos! ¡La hojita! ¡Gracias por acá chavos! ¡Gracias! Tenemos tu papá, dice Chavo, te quiere mucho Ay, la guita La guita se está cayendo Ay, la guita La guita se va a caer Ay, la guita La guita se está cayendo Ay, la guita La guita se va a caer La guita se va a caer En la casa de la nena Yo la vi, yo la vi La guita se va a caer En la casa de la nena Yo la vi, yo la vi Ay, la guita La guita se está cayendo Ay, la guita La guita se va a caer Ay, la guita La guita se está cayendo Ay, la guita La guita se va a caer Eso, bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba a abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios que a ti Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y hay que darle gusto al gusto Pagando muy por la vida No van recorriendo el mundo Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin sueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo todo cuando yo quiero No viento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que bailan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Así que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida es corta Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerte voy a llevarme Nomás un puño de tierra No me importa Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto a puerto. Yo sé que la vida es curta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo que era, que vuelto voy a llevarme. No es un puño de tierra. ¡Sabroso! ¡Suscríbete! 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 ¡Un guapo! ¡Ay, mamá! ¡Está bien divertido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mañón! ¡Qué bonito! ¡No, no! ¡Dame! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, haces todo! ¡No! ¡Sí, haces todo! ¡Y dos, y dos! ¡Ay, mucho! ¡Ay, mucho! ¡Ay! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y este hombre! ¡No! ¡No me ve! ¡Y lo más sabré! ¡Que voy a crecer! ¡No! ¡No! ¡Yayami! ¡Suscríbete! ¡Estás cansado! ¡Vamos a volar! ¡Ay, a ver, papá! ¡Dene, pince aquí! ¡Ay, a ver, papá! ¡Dene, pince aquí! ¡Oh, Dios! ¡A ver, papá! ¡Money, money! Ok, no sé quién es, güey! ¡Y en el lado, güey! ¡Y en el lado, güey! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dene, pince! Vámonos, dame, pince. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, papá! ¡Vamos a ver si fuera! ¡Vamos a ver, papá! ¿Qué es lo que pasó? ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡No, no! ¡Lo que haces en el ámbito de la zona! ¡Vamos a ver, papá! ¡No, no! ¿Vale? El otro dos. ¡Otra! ¿Oye, que tome el domingo? ¿Dos de día de la semana? ¡Oye! ¡Mira! ¿Otra grabación? ¿Otra grabación? Ya está parado, ya está parado, ya está parado. y 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 ¡Fégate, fégate! Dame otro beso en la boca, pero que nadie los vea, que importa si a ti se aborca, agua aprieta o caralea, y va para Matalena, ahora voy a donde sea. En Santa Ana y Guatabaco siempre fue muy mal tratada, si no me has querido tanto, no me canquen abrazada, a usted lo mató algún santo para que yo lo encontrara. Guaymas y por eso peñasco, no canquen de mi ojo mirado, y es que durmió entre mis brazos, en San Juan Río, Conorado, y al canto le a sus descansos, le canto a mi no está. ¡Eso sí! Y ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, y antes agradecer primeramente a la familia, a la familia de la quinceañera, a don Gabriel, a doña Maricela, la verdad que nos ha hecho el favor de invitarlo por medio de mi amigo Tino Sonido Limón. Aguántame, compadre, porque todavía tengo él. ¡Salve, pues! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos! Ustedes también, ya, váyanse a descansar porque ya es noche, y tienen que caminar. Ahí está. Con esto me voy a flotar. ¡Eso produce el pegazo! ¡Rijo! Aquella casita ya se está cayendo, ya se está cayendo porque tú la abandonaste. ¡Vuelve vida mía, anda, vuelve ya! ¡Si tú no regresas, entonces ya me va a matar! ¡Vuelve vida mía, anda, vuelve ya! ¡Si tú no regresas, entonces ya me va a matar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahí está la guanita, preciosa! Porque ya casi para ella se está cayendo Ya se está cayendo porque tú la abandonaste Porque ya casi para ella se está cayendo Ya se está cayendo porque tú la abandonaste Vuelve vida mía, anda fuerte ya, si tú no regresas, entonces ya me va a matar. Vuelve vida mía, anda fuerte ya, si tú no regresas, entonces ya me va a matar. Vuelve vida mía, anda fuerte ya, si tú no regresas, entonces ya me va a matar. Vuelve vida mía, anda fuerte ya, si tú no regresas, entonces ya me va a matar, si tú no regresas, entonces ya me va a matar. Vuelve vida mía, anda fuerte ya, si tú no regresas, entonces ya me va a matar. Vuelve vida mía, anda fuerte ya, si tú no regresas, entonces ya me va a matar. Este aguantador, felicidades Soy Oliverio Y un servidor Rolando Rodríguez Están muy contentos Estuvimos muy contentos con ustedes Para cualquier evento Ahí está nuestro videotino Estamos accesibles Nos ajustamos Y dice Gracias Gracias Baila, baila ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 hombre Qué rico, qué rico, qué rico, sigo Eso Así menos es Así menos es Ahora güerita Eso, gracias Hasta la próxima, gracias Tino Ya está, eso, gracias Le vamos a echar otra A ver, ¿quieren otra? A ver, ¿quieren otra? Dejen los aplausos para la quinceañera La señorita quinceañera, den fuerte los aplausos para ella Que se escuchen los aplausos, ¿verdad? O se viene otra, claro que sí Este es el pilón Este es el pilón Mañana para que los que van a tener cruda Les voy a recomendar, mire Tres limones En un vaso De vidrio, bien frío, congelado Luego este sal, ¿no? Sal Un este Un poquito de tehuacán Y una chela Se la dejan caer ahí Una victoria O corona Lo salpican ahí con un poquito de De chilito piquí ¿Sabes lo que tengo? Papá Para mi chelada pues ya no me voy a dar tiempo de decirle Porque si es un poquito procesado Pero pues bueno, con eso nada más Unos limones, tres limones exprimiditos Le dejan caer un poquito de sal Luego le dejan caer un poquito de tehuacán Y una chela bien fría Eso ¿Eh? La de preferencia, ¿no? Eso Mañana va a andar crudo Así que ya sabes, ¿eh? Órale pues Vámonos con esto Los invitamos a bailar Dice, ya nos vamos Sale, dice Eso Eso Rico Aprovecha y va a bailar Tengo una novia muy bonita Y la quiero de corazón Tengo una novia muy bonita Y la quiero de corazón Es una linda princesita Me tiene loco con su amor Es una linda princesita Me tiene loco con su amor Un nombre tiene mi adorada Y es el que les voy a decir Un nombre tiene mi adorada Y es el que les voy a decir Venga, qué bonito es tu nombre Y es un orgullo para mí Venga, qué bonito es tu nombre Y es un orgullo para mí Venga Eso Soy Olivorio Y su fiebre musical Tengo una novia muy bonita Y la quiero de corazón Tengo una novia muy bonita Y la quiero de corazón Es una linda princesita Me tiene loco con su amor Es una linda princesita Me tiene loco con su amor Un nombre tiene mi adorada Y es el que les voy a decir Un nombre tiene mi adorada Y es el que les voy a decir Venga, qué bonito es tu nombre Y es un orgullo para mí Y es un orgullo para mí Chúpele, 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 chúpele Eso Castígala, castígala Pa' que se confunda Pa' que se confunda Y sentimos bailando Y sentimos bailando Sigo avanzando Todavía le dan La canilla Todavía le dan la canilla Pa' bailar Eso dice El barrio donde vivo Hay una mujer que ya Me dice que sí está loca Pero venga, revampar Sigo avanzando Él es la loca, chúpele Él es la loca, chúpele Él es la loca, chúpele Él es la loca, 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 loca Loca, 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 loca ¡Ay, loca! Oye, oye, oye ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! Báblalo, 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 sí, 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 señores. Báblalo, 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 sí, 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 sí. Ahora sí, se acabó. A planchar orejas. A planchar orejas, he dicho. ¡Feliz Domingo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!